El máximo residuo que se determina en Argentina es porción del uso. ¿Cómo sería ese límite máximo de residuos? Yo inscribo un producto, estoy hablando así porque es un clásico, pero cuando yo recitré la cipremetrina para controlar un bichito en el ensayo lo hago en lechuga. Y por distintos estudios yo voy determinando qué residuo del tiempo tengo de cipremetrina en lechuga. Todos esos datos junto con toxicológicos, con la dieta diaria admisible, con la dieta de lechuga que se come en Argentina, con todo eso yo determino y con factura de seguridad cuál es el residuo tope, digamos máximo que puede tener la lechuga y que no, en la información actual, no habría un daño de hacer. Entonces eso es uno por uno. Es cipremetrina en lechuga, si yo la pruebo cipremetrina en tomate, es decir, uno por uno tengo que hacer ese ensayo para determinar el residuo y determinar el límite máximo propuesto. El típico de no conformidad es, uso un producto que está probado para unos cuantos, pero no para apio. Entonces por más que tengas un residuo, que siempre te va a quedar un residuo mínimo, me estoy haciendo una no conformidad, me estoy pasando. Es un exceso, lo que se hace es una fase de seguimiento y vigilancia, que acá, a donde vamos, a esa responsabilidad del productor primario, a ese respa donde yo tengo que llegar. Hay que notificar la no conformidad, hay que imputar la no conformidad, y hay que hacer un seguimiento de los próximos lotes. Si me produce el hechuga y no lo tiene, se va a tomar muestras de los próximos días. Eso es decir, el monitoreo sin secado, significa que es el azar, y las vigilancias son secadas, y son entre 3 y 5 lotes, depende de riesgo o de más, en un seguimiento del productor. Y en ese caso, si se toma la muestra, no lo puede utilizar hasta los 2 o 3 días, depende del laboratorio o de los tiempos, si le está dando no conformidad, se destruye el muestras. Eso es lo que se hace el gobierno de la salud de la Senasa, y que lo puede decir en la página web, cuando hay un informe, que hay un informe anual, que van viendo, ese es el resumen de lo que está dando anualmente, el monitoreo que ya hace desde 2010, pero tengo monitoreo, de los residuos y... Ah, perdón, y acá estamos hablando de residuos de plaguicidas y contaminantes, pero... Salmonera, alcohol, y... Eso es lo que está haciendo más o menos en la edad. ¿Qué más tenemos? A ver, como un resumen un poco... A ver, ¿qué decía acá? Lo importante de esto, ya le digo, es... Yo creo que si... Si tomamos conciencia de que estás produciendo el alimento y hacer las cosas bien, no podríamos no compromir a esto. Tenemos, porque Mariel trabajó mucho con propios hortícolas, y hay cosas que son realmente, son muy sencillas, que no es tan complicado. Renegamos, con Rolfo me pasó, renegamos que un productor estuve como todo ese para... Por favor, que me haga respa, no había forma, ya le sacamos la lista de que estábamos ayudando y demás. Lo encuentra Rolfo haciendo un control de ruta, acá no va, ¿dónde era? Rolfo acá, la chica, ¿no es cierto? A las 8 de la mañana, a las 10 de su respa. Entonces digo, veas, al final... Tuve dos meses, íbamos con Mariel, no tengo tiempo, no tengo tiempo, no tengo tiempo. No tengo que agarrar la ruta para que el tipo está a las 10, a las 10 de su respa. ¿Saben las veces que le dijo Mariel? Mariel va toda semana a la quinta, lo ayuda, libro del campo, seguimiento. Entonces, bueno, entonces a veces te da esa cosa de decir, bueno, muchachos, la ley está, y háganse responsable. Si van a producir, sean responsables. Si están produciendo alimento, no es que... y lo como yo, no tengo ni idea. Si vos te lo producís para vos, te lo comes vos, bueno, problema, pero... Entonces hay esa responsabilidad y eso es lo que quede claro por ahí. Entonces, cada vez yo veo que va atendiendo a eso. Entre el TV, que es un tema de lo que es el tránsito, el tránsito de alimento, cada vez más el tema digital, lo hablo con documentación digital de tránsito, hoy está en el sitio y con más, pero se está yendo para los lados, se taliza. Creo que a fin de año vienen lo que es cebolla y paja, usando taliza pesada. Pero de a poquito, yo creo que en cinco años esto, es que va a producir realmente va a tener que ser muy responsable. Se van a necesitar con las prácticas agrícolas obligatorias, y no mucho más. Y ahí sí, porque si hay una no-compromibilidad, hay un no-incumplimiento que va con la práctica. ¿Qué más? El tema del uso de los productos. Estas son las dos normas básicas de límite máximo de residuos, pero son viejas, porque en realidad los límites máximos de residuos es como que van generándose continuamente nuevos, no muchos, pero unos 10, 15 por año tienen. Pero si entran a la página que es todo de cenaza, en la parte de agroquímicos tenés todo el estado y tenés el límite máximo de residuos. Y ahí entras, es un Excel, que está por norma. Y vos podés filtrar, filtrar por activo, filtrar por producto, o sea, filtrar lechuga, y va a haber todos los usos aprobados de lechuga. Esectricida, puquicida, peticida, y lo que se le oculta. Esta norma también contempla algunos productos que están exentos de los límites máximos de residuos como límites y guantes, productos que tratamiento para semillas, están exentos. Hay productos que se llaman uso posicionado. Vos tenés algún hormigicida que debería tener residuos, pero como tiene un uso posicionado y está muy clara la etiqueta que es para los salen durando en el tronco en tal periodo, nunca vas a tener residuos. Si lo usaste bien, es imposible, entonces eso no corresponde, exento de residuos. Son muy pocos, pero vale. Disculpame, ¿sí? Ese exe que vos nombraste recién, ¿tenía más actualizado que hay? Ajá, ahí, está bastante. Porque está contrapuesto por ejemplo la 934 y la 934 Sí, porque ahí para mí es un tema de norma, porque para mí debe estar la norma y vos deberías publicar por una disposición, pero el tema mío es las actualizaciones que se van haciendo. A ver, hay empresas que van ampliando uso o hay empresas que se sacan productos nuevos. Más que nada hay inflaciones de uso. ¿Qué? Te aparece un nuevo residuo, un nuevo uso, un nuevo residuo. Que no está en esa norma. Entonces si buscan la norma va a estar actualizado. Si buscan en Excel y en la página web está más actualizado. ¿En el Excel? Sí. Está desde febrero, marzo de este año, pero sí. No hay mucho invento en el tema de los químicos, no está apareciendo cosas nuevas, pero sí, busca el Excel, no la norma. La norma está buena para saber cuáles son los exentos y los prohibidos, la tenemos de 34. Y la 608 la 608 es un caso muy especial, la 608 es casi como una etiqueta. ¿Qué había? El gran problema que teníamos en la Argentina es cultivos protegidos y se llama alguno o usos primordiales. Son esos cultivos que nadie quiere poner un peso para el Peronús. Nadie que significa hoy, como creo que en cualquier parte del mundo el que incentiva el uso de un producto es el privado. Va a venir, perdón, te digo la palabra, va a venir Bayer y va a decir quiero hacer un registro de un producto en soja, listo. Quiero hacer un producto en rabanito y ahí se va a complicar. Porque ellos económicamente quizás hacer todo ese desarrollo no les conviene. Entonces, a 608 lo que hizo Senasa en su momento es ampliar un montón de usos para cultivos menores. Pero tenés rúcula y esas cosas. Pero es distinta la norma porque como quizás no lo tenés en una etiqueta vos lo que hacés en la 608 te dice todo. Te dice el tipo de producto, adversidad, no lo cultivo, dosis, periodo de carencia que en la otra no lo tenés. En la otra tenés el mínimo máximo de residuos que seríamos ¿de dónde sacás todo eso? De la etiqueta del producto. ¿Qué más? Entonces, indicación respondida a la etiqueta lo mismo de siempre, periodo de carencia, ¿se acuerdan del periodo de carencia famoso? Esto, cuidado, acá hay un montón de factores que pueden jugar en el periodo de carencia y además, a veces no comparen si el mismo producto para un cultivo tiene cuatro días y para otro tiene cinco. Hay un montón de factores que juegan eso. Le dan la etiqueta que seguro que está bastante bien. Y el tema de cultivos autorizados y no mucho más. Creo que es muchísimo el tema, la verdad que y lo escribí muy así. Creo que lo confundí más y lo escribí. Viní, no. Pero pregunten lo que sea, intentaré, yo qué sé, solucionar algo. Esa monitoreo se hacen en todas las provincias a cualquier tipo de quinta o tiene que tener una superficie mínima? No, cualquier tipo de quinta. Es más, cuando vos quizás que a veces para optimizar el recurso está tomando en un mercado central tenés un respo que no sabés si es de esta o una chaqueta como esto o son de ese plato. El tipo hay un modelo de arte además, una nota, un respo, una nota del productor de dónde está tomando la muestra y demás. Y si hay una más comorbilidad, está. Hay que ir al productor. Le hago una pregunta. Sí. Sí. ¿Por qué tanto controla el productor y no a la cadena? Es que, ahí está, hay controla. Es complejo, pero hay controla la cadena, ¿eh? Lo que pasa depende de qué. Lo que pasa es que, por ejemplo, vos vas al productor de, no al productor, al mercado concentrador y podés encontrar muchos cajones que ya directamente no tienen una etiqueta. Sí, ahí estarían en sí, en fracción. Y con la ley nueva pueden ver tanto el productor primario como todos que están en la cadena de valor. Ya sea, que descomersaliza, vos deberías caer en la que descomersaliza. ¿Sabes cuánto? Es un tema complejo. Desalimento, producción primaria, habría que descomersar, es complejo. Pero, si se están haciendo actas de intimación, se hacen, sí. Lo que hace, se hace un acta donde te dice la no conformidad, quizás se toma la muestra, si está todo bien, no hay problema, pero se hace un acta al posteo. Exacto. Y ya digo, y todo esto va a ir cerrando cada vez más complejo. Con el DSTB se va a complicar más. Porque con el DTB cuando empieza la caja de hortaliza, más tiene que abrir y más tiene que cerrar un puesto, entonces va a tener que cerrar un mercado. Y el mercado no va a querer tomar la responsabilidad, va a tener que cerrar cada postero de cada mercado. O sea, en un mercado tiene 200 posteros, va a tener que cerrar ese DTB que viene y él mandarlo a consumir el final. No, no, hay una figura en la que nos estábamos ya vista, la del fraccionador, que sería que hay un poco de fraccionas que es algo que no se usa y muchos fraccionan pero no están filtrados. ¿Por qué? La figura del fraccionador existe, Es uno más en la que hay un problema. Yo pienso en la hortaliza, que para mí realmente es lo más complicado. Si es sincero, es lo que yo pienso, no es lo que piensa se nace, lo que digo yo, es una producción compleja que la están mirando cada vez más de cerca y ya les digo, viene el cambio, para mí se viene un tema, porque hay mucha presión mediática, hay mucha presión, hay cosas malas, realmente hay mucho que se habla que se están así. Yo les digo, el tema del residuo hay no conformidades, la hay, pero cuando uno hay evaluaciones de riesgo hay muchos factores de seguridad que estamos recibiendo. Cuando uno hace una evaluación de riesgo de consumo agudo o consumo crónico, no hay riesgo para la salud, porque tenés todos esos factores que vos te dicen que no significa que si tenés tres partes por billón y no estaba autorizado y tendría que ser como uno, están intoxicando, no están así. Pero si hay no conformidades, obviamente. En un mercado local del productor a la mesa, en un mercado local, ¿qué rumple en bromatología del municipio? Ah, qué buena pregunta que no la sé. No la sé, pero sí tiene responsabilidades, segurísimos tiene. Es como la misma responsabilidad que tiene, claro, usted dice, no sé, el supermercado que vende o... el supermercado que vende